Esta noche voy a verla, de decirle que la quiero Que ya estoy convencido, que se pone creciendo Esta noche voy a verla, de decirle que la quiero Que no puedo más, que no puedo más Que no puedo más, que no puedo más De decirle que la quiero, que se pone creciendo La noche voy a verla, de decirle que la quiero Que ya estoy convencido, que no puedo más ¡Ya no lo vamos! ¡Hey! ¡Ya no lo vamos!